¡No te quiero nada! ¡No puedo creer que mi propia familia haya llegado a esto! Quedan detenidos por tráfico ilícito de sustancias prohibidas. Mi amor, mi amor, mi amor. Te culpame por lo que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, perdóname. Franklin, ¿me parece o estás moleto con Joel? Joel, por favor, nada que ver. Oye, no te hagas, se nota que te molesta. Jimmy y yo decidimos irnos para tener un futuro juntos. Pero eso no puede ser posible. Si yo te estaba mandando a España para que te olvides de una vez de este infeliz. ¿Qué? Y yo no quiero vivir en un lugar en el que no respetan mis decisiones, ni a mí, y me siguen tratando como si fuera un bebé que pueden manejar a su antojo. ¡Alecia!